demonio porque nosotros dice tu palabra padre el si Dios está con nosotros que encontró a nosotros en su palabra amado bendito sea tu nombre padre del cielo por eso dice tu palabra Dios mío buscad a Jehová mientras que puede ser hallado buscadle buscadle dice tu palabra padre del cielo porque yo soy el camino y yo soy la verdad y la vida y nadie envía al padre si no es por mí dice tu palabra padre del cielo en esta noche Dios mío padre amado derrama tu gloria padre derrama señor amado usa Dios mío cada vida usa cada alma Dios mío padre amado desde aquí Dios mío de atrás señor amado úsalo señor úsalo padre del cielo rompe las cadenas en nombre de Jesús de Nazaret porque tú eres grande padre porque tú eres poderoso Dios mío aunque el diablo Dios mío se enoja padre que el señor lo reprenda porque no tiene parte ni suerte en nuestra vida padre del cielo nosotros padre amado somos tus hijos padre somos tus hijos señor por eso Dios mío padre aquel señor padre amado que nos va a ver en el internet señor que nos va a ver padre amado en el Facebook padre amado tócalo señor tócalo padre tócalo Dios del cielo tócalo señor tócalo tócalo padre por el poder de la palabra por el poder de la palabra Dios mío tócalo señor Tócalo Padre por el poder de la palabra En el nombre de Jesús de Nazaret Padre Santo Obra Señor en cada lugar Dios mío Obra Señor en tus hijos Obra Señor en cada niño Señor Obra Dios mío en cada Jóveno Señor amado Obra Señor, obra Padre Rompe las cadenas Padre Por el poder de la palabra Un Señor en este lugar Padre Para la gloria y la honra tuya Dios mío Aquel que viene desesperado Padre Que salga Señor amado Oh Señor lleno de paz Lleno de gozo Señor amado Que tu Espíritu Santo Se derrama en cada corazón En cada vida Señor amado Oh si Señor, aleluya Te alabamos Señor, te alabamos Te glorificamos Señor Oh si Señor, te adoramos Aleluya Podrán guiar el Espíritu de Dios Oh si Señor, aleluya El Espíritu de Dios está aquí Aleluya 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 Está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios Está aquí Y muévete en el Espíritu de Dios Y muévete en el Espíritu de Dios Muévete Señor Y muévete en el Espíritu de Dios Y muévete en el Espíritu de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Dale fuerte hermano, dale fuerte ese aplauso Gloria al Señor Estamos muy contentos porque estamos en la casa del Señor Amados hermanos Que el Señor le bendiga Que el Señor le bendiga una vez más Gloria al Señor, estamos muy contentos Estamos muy privilegiados Amados hermanos Porque un día más Amados hermanos Nos ha prestado el Señor Él ha sido bueno con nosotros Gloria al Señor Gracias a Él Porque nos ha dado un año más de vida Y también amados hermanos Nos ha dado un año de victoria Gloria al Señor Porque todavía estamos de pie Amados hermanos ¿Cuánto lo creemos? Que estamos de pie todavía Gloria al Señor Nos ha dado el Señor la victoria a cada uno de nosotros Así mis amados hermanos En este momento sean bienvenidos a todos Gloria al Señor Vamos a leer un Salmos Salmos amados hermanos Capítulo 23 y su versículo 1 Cuando lo tengan me dice con un amén Gloria al Señor Acuérdense amados hermanos Que estamos en la casa del Señor Debemos alabar al Señor en todo tiempo Gloria al Señor Sea en nuestro trabajo Sea en nuestro casa En este lugar amados hermanos La palabra de Dios dice que nosotros somos la iglesia del Señor No somos amados hermanos cuatro paredes En la que la iglesia tiene su alabanza en su boca Gloria al Señor Así amados hermanos Todos lo tenemos Gloria al Señor Leo la palabra del Señor Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre Del Hijo y su Santo Espíritu Dice la palabra de Dios así Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares delicados pastos me harán descansar Junto a agua de reposo me pasto darán Confortará mi alma Me guiará por senda de justicia Por amor de su nombre Aunque ande valle de sombra de muerte No temeré más alguno Porque tú estarás conmigo Y tu barra y tu callado Me infundará aliento Endereza mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Unge mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos días Gloria al Señor Amados hermanos Bendito sea el nombre del Señor Así amados hermanos Oremos por la palabra del Señor Y oremos también También amados hermanos Por este servicio Para que Dios toma el control Amados hermanos Para que Dios se derrame en este lugar Padre te damos gloria Te damos honra Señor Porque tuya es la alabanza Dios mío Señor En esta tarde Dios mío Señor te lo ruego Dios mío Te suplico Señor Padre de la gloria Que tú seas tu Dios mío Señor Tomando el servicio Dios mío Padre Santo En este lugar Dios mío Padre Desde aquí Señor de altar Dios mío hasta allá afuera Dios mío Señor Toma el control Dios mío Padre Y si el diablo o los demonios Se quiere levantar Padre Repréndelo Señor En el nombre de Jesús de Nazaret Señor amado Ayúdanos Señor Queremos cantarte Alabarte Señor Glorificar tu nombre Señor amado Usa Señor a cada músico Señor amado Amén y Amén Gloria al Señor Amados hermanos Así que tiempo a los hermanos Gloria a Dios Aleluya Que se la bendiga hermanos En esta noche Que el Señor les bendiga una vez más Gloria a Dios Nos gozamos En este Preciosa hora Que Dios ha sido bueno Con nosotros Cuanto de aquí Que Dios ha sido bueno Con usted En esta noche Adoramos a Dios Y queremos honrarle Con nuestra alabanza Y el tiempo De adorar al Señor Y queremos darle Lo mejor a nuestro Dios Al Espíritu Santo Y quiero cantarle hoy Quizás podrá decir Hermano Porque es alabanza Al Espíritu Santo Que si se pone Que está con nosotros Todos Él es el que anda Con nosotros Guiándonos Viéndonos Y ahora En este lugar Queremos darle Solo Darle gloria A la alabanza Solamente a Él Amén Es ahora Queremos contar Con todo el corazón En esta hora Aleluya Bienvenido Bienvenido A ese lugar Jesucristo Bienvenido A ese lugar Padre Omnipotente De gracia Y amor Bienvenido A ese lugar Vamos Vamos una vez más En esta hora Santo Bienvenido 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 A ese lugar Jesucristo Bienvenido Bienvenido A ese lugar Bienvenido 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 Espíritu De Dios Damos gloria Damos gloria Solo a ti Señor Bienvenido Bienvenido Espíritu De Dios Hoy rendimos Coronos a tus pies Bienvenido Díselo Bienvenido Adoramos Dios Señor Solo a ti Señor Bienvenido Espíritu De Dios Bienvenido Espíritu De Dios Santo Bienvenido Este culto lo hemos hecho para Él y con todo nuestro corazón y le glorificamos en ese en esta hermosa noche Aleluya Vamos una vez más con todo el corazón Espíritu Espíritu Bienvenido Bienvenido A ese lugar Jesucristo Bienvenido A ese lugar Padre hombre potente De gracia Y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria por ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy bendimos por los santos pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria por ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy bendimos por los santos pies Maravilloso Solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy bendimos por los santos pies Maravilloso El destino Que alabamos Señor y bendecimos tu nombre Aquí sea la alabanza y la adoración en este lugar Aleluya Dáselo fuerte si es para el Señor en esta noche Adoramos y exaltamos su santo nombre Aleluya El que rompe el pecado El que rompe todo maligno Todas las obras maligno del enemigo El que rompe el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El rey de majestad Conmueve el mundo Con su excluento Y nos asombra Con maravillas El rey de gloria El rey de majestad Gracias sublime Te entendo en tu amor Todo todo Cárgase tu micrófono Tu vida dice allí Tu vida dice allí Y ahora libre estoy Hoy adoramos a Dios Por todo lo que Él es Por todo lo que Él ha hecho por nosotros Aleluya Hoy exaltamos su nombre Díselo Todo el caos Nos adoptaste Como tus hijos El rey de gloria El rey de majestad Y resplandece Su belleza Vamos una vez más Con todo el corazón Él es ahora El rey de gloria El rey de gloria El rey de majestad Gracias sublime El rey de majestad El rey de majestad El rey de majestad Perfecto es su amor Lo hiciste en mí Dinos el cordero de Dios Dinos el cordero de Dios Dinos el rey Dinos el rey que la muerte pensó Dinos el rey que la muerte pensó Perfecto es tu amor Tu vida dice allí Ahora libre es solo Para su alabanza Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Maravilloso es Maravilloso eres tú Gracias le damos Gracias le damos Señor En esa noche Aleluya Exentamos tu nombre Señor Gracias Señor por esta oportunidad Señor amado Tu diste tu vida por nosotros Señor Para darnos vida Señor amado Y para poder estar Señor En ese lugar juntos Y poder Señor cantar Tu santo nombre Llamarnos Señor Ser adorador en tu presencia Oh gracias Por todo Dios mío Señor eterno Ahora queremos Señor eterno Darte lo mejor de nuestra alabanza Oh sí Señor Te alabamos Y bendecimos tu nombre Señor Temprano yo Yo te buscaré De madrugada yo me acercaré A ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú En la sombra de tu alabanza En la sombra de tus alas Señor En la sombra de tus alas Yo me gozaré Y al pasarme en la sombra de tus alas Y al pasarme en la sombra de tus alas Y al pasarme en la sombra de tus alas Vamos una vez más con todo el corazón En esa hora Temprano yo te buscaré Señor Aleluya Temprano yo te buscaré Mi alma te buscaré Mi alma te anhela Señor Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma te anhela y tiene sed Porque tu diestra me ha sostendido Oh tu diestra me ha sostendido Tus ojos revelan que yo Y nada puedo esconder Que no soy más Oh fiel Señor Y todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Muy profundo de mi corazón Lleva mi vida Y llevas mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Y nada puedo ocultar Y sé Y sé Y sé Es tu fidelidad Que llevas mi vida Más allá Donde no puedo imaginar Donde no puedo imaginar Y sé Y sé Y sé Que no puedo negar Que tu mirada Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz En tu mirada En tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Aleluya Aleluya Oh sí Señor Y cámbiame Cambia mi corazón Cambia mi mente Señor Jesús Señor Jesús Y límpiame Limpia Todo mi ser Te quiero ser Y más Como tú Y cámbiame Cambia 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 mi corazón Cambia Cambia Mi mente Señor Jesús Limpia mi vida Señor Y límpiame Limpia Todo mi ser Te quiero ser Y más Y más Como tú Señor Yo quiero cambiar Solo tú puedes hacerse formado Y ser Diferente Como tú Señor Ayúdame 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 Transformame Ayúdame Con tu poder Levanta Mi vida Hoy Señor 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 Yo quiero cambiar Y ser diferente como tú Señor, ayúdame Levanta mi vida hoy, Señor Levanta mi vida hoy, Señor Levanta mi vida hoy, Señor Aleluya Habrá una fuente en mí Díselo al Señor Que está brotando Que está fluyendo Que está fluyendo Que está fluyendo Que está fluyendo Dentro de mí, Señor Dentro de mí Sonrido de alabanza Yo sé que en ese lugar hay adoración en su presencia Mi tierra bendición Y solamente para ti Dirigido hacia ti, Señor Dirigido hacia ti, Señor Recibanme alabanza Recibanme alabanza Es un río de alabanza Y de adoración Y de adoración Dirigido hacia ti, Señor Dirigido hacia ti, Señor Dirigido hacia ti, Señor Dirigido hacia ti, Señor Jesús Recibeme alabanza Recibeme alabanza Recibeme alabanza, Señor En esa noche Tú eres digno Recibeme alabanza Maravilloso Maravilloso eres, Señor Aleluya 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 Por el poder de la palabra, Señor Oh, Dios Oh, Dios En el nombre de Jesús de Nazaret Si, Señor amado Pelea, Dios mío Pelea, Señor Por este pueblo Pelea, Dios mío Pelea, Señor Pelea, Dios de la gloria Pelea, Señor Por este pueblo Te ruego, Dios mío Por el poder de la palabra Hoy, Señor Nos vas a entregar la victoria Por el poder de tu Hijo amado Jesucristo Por el poder de la palabra Pelea, Señor Pelea, Pelea, Dios mío Pelea, Padre Pelea Pelea por este pueblo Pelea, Dios mío Pelea, Señor En el nombre de Jesús de Nazaret Pelea, Señor Por el poder de la palabra 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 Ay, 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 santo Te está quemando Te está quemando Te está quemando Pelea, Dios mío Pelea, Dios mío Por el poder de la palabra Ay, 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 ay Hay poder, hay poder Para el poder de la palabra Ahí se metió Dios, se metió Dios Alábalo pueblo, alábalo pueblo Alábalo, alábalo, alábalo Alábalo, alábalo, alábalo Alábalo, alábalo, alábalo Abra tu boca, abra tu boca Abra tu boca, abra tu boca Abra tu boca El Señor te va a llenar tu boca en esta noche Ay, mi alma te adora, Padre Ay, Señor amado El diablo, Señor, siempre está avergonzado El diablo está avergonzado, Señor El diablo está avergonzado Por el poder de la palabra Por el poder de tu Santo Espíritu, Señor amado Hay poder en la sangre del Cordero Usa Dios mío a cada músico, Señor Usa Dios mío, usa, Señor A cada servidor, el Padre amado Para respetar los demonios Para respetar al diablo Por el poder de la palabra Ay, Santo, Santo Mi alma te alaba, Padre Levanta, Señor, aquel que está caído Aquel Señor que ha caído en la gracia Levántalo, levántalo, levántalo Levántalo, levántalo Si vuestro pecado fuera como grana Será limpio, dice tu palabra Ay, mi alma te adora, Señor Ay, ay, mi alma Oh, sí, Señor Sí, mi alma te adora, Padre Oh, ay, Santo, mi alma Te alaba, Dios Mi alma te adora, Señor Ay, mi alma Ay, mi alma Ay, sí, 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 sí Hay unción, hay unción Hay poder, hay poder Porque tu palabra es precioso para mí Porque junto a ti Aminante Si tú puedes No me dejas Ay, mi alma Y mi alma Y mi alma Y mi alma No se cansa Ay, mi alma Y mi alma Aleluya Gracias Señor Gracias Padre Santo Que alabamos Señor Dale un aplauso fuerte fuerte Para la gloria y la honra del Señor Alabado sea Dios Bendito sea el nombre del Señor Amados hermanos Cuando estamos contentos Estamos contentos amados hermanos Porque Dios ha sido bueno con nosotros Amén Gloria al Señor así como estamos amados hermanos Es un privilegio estar una vez más en este lugar Hemos cantado Hemos adorado a nuestro Dios Todopoderoso Amén Gloria al Señor Así amados hermanos en este momento Si algún amigo o una amiga que nos está visitando en esta noche Solo levanta su mano y le vamos a dar la bienvenida en el nombre del Señor Si alguien que nos está visitando en esta noche Levanta su mano sin miedo Solo queremos dar la bienvenida y si no lo hay Pues gloria al Señor todos somos de casa Sean bienvenidos Gloria al Señor En este momento vamos a hermanos Diezmar y ofrendar Porque bíblicamente amados hermanos Porque bíblicamente amados hermanos que nosotros tenemos que diezmar Antes de la ley amados hermanos Los hombres de Dios habían hermanos diezmaban antes que viniera la ley amados hermanos Como Abraham amados hermanos Abraham diezmó amados hermanos Y nosotros también tenemos que diezmar amados hermanos Porque si no No vamos a entrar en el cielo amados hermanos Si no diezmamos amados hermanos Porque el diezmo amados hermanos es para el Señor Y bíblicamente amados hermanos La gente amados hermanos Hasta compran teléfonos de más de mil dólares O a veces cuando lo ponen un ticket Hasta pagan doscientos, trescientos Y aquí no quieren diezmar amados hermanos No, no tenemos que ser así amados hermanos Que Dios nos ayude Nosotros tenemos que reportar lo que es del Señor amados hermanos Amén Yo sé que algunos están en serio Pero Cristo los ama amados hermanos Gloria al Señor Así en este momento vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos Padre que estás en el cielo Que damos toda la gloria, toda la honra Señor Señor amado, aquí estoy Señor amado Gracias por el privilegio Señor Y gracias Señor por cada hermano, por cada hermana Señor Que se esforzaron en este lugar A cada músico Señor Bendícele sus vidas Dios mío Ayúdalo Señor con su familia, con sus hijos Señor Señor amado se esfuerzan Señor Para Señor, para la gloria y para la honra tuya Señor amado Señor te pido Padre aquel Señor Que no tiene trabajo Señor Quizás se ha quedado sin trabajo Quizás Señor tiene problemas también en el trabajo Dios mío Satanás se ha levantado Señor Pero Dios en esta hora Destruyalo Señor Toda obra del mal Dios mío En el nombre de Jesús Señor Suplica Dios mío Padre Aquel que no tiene trabajo Señor Pruébalo Señor amado Señor esta semana Padre Que haya un trabajo Señor Para traer Dios mío Padre Lo que pertenece para ti Dios mío en este lugar Señor Amén Y amén Gloria al Señor amados hermanos Que el Señor le bendiga Así tiempo a los hermanos Gloria al Señor Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre Señor ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me estás en el infierno de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me estás en el infierno de mi vida eres tú No me hiciste libre ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Hay poder, poder, sin igual poder que Jesús Hay poder, sin igual poder que Jesús Aleluya 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 Hemos gozado con estas alabanzas hermanos Y ahora viene la palabra del Señor Y queremos aprovechar el tiempo Y dejar tiempo al siervo en esta noche Y cierra sus ojos Y queremos cantar esta alabanza con todo el corazón del Señor Gracias Señor Por eres bueno Señor Jesús Gracias Señor Por habernos ayudado Por habernos ayudado Hasta aquí Y gracias Señor Por habernos ayudado Hasta aquí Y gracias Señor Por habernos ayudado Hasta aquí Y gracias Señor Y gracias Y gracias Por habernos ayudado Hasta aquí Y gracias Señor Por habernos ayudado Hasta aquí Y gracias Señor Por habernos ayudado Hasta aquí Y gracias Señor Y gracias Y gracias Por habernos ayudado Por habernos ayudado Hasta aquí Y gracias Señor Por habernos ayudado Hasta aquí Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Dice la alabanza Por habernos ayudado Hasta aquí Dios bendiga A cada uno de los hermanos A cada una de las familias Que están esta noche En este lugar Con el propósito Hermanos De darle la honra La gloria La alabanza Al Señor Quiero invitarles hermanos A que vaya al libro De Neemías En el capítulo 1 Vamos a estar Meditando esta noche En esa porción Mientras ustedes La encuentran Queremos enviarles Un cordial saludo A todos los hermanos Que nos sintonizan A través hermanos De la página Misión Cristiana Hermanos Que lleva este servicio Hasta sus hogares Gracias por seguirnos Gracias por compartir Con nosotros Es una gran bendición Para nosotros Neemías capítulo 1 Del versículo 1 al 9 Vamos a estar viendo Esta noche Lo tenemos Leemos la palabra Hermanos Honrando al Padre Al Hijo Y el Espíritu Santo Y dice De la siguiente manera Palabras De Neemías Hijo de Acalías Aconteció En el mes De Quileo En el año Veinte Estando yo En Susa Capital Del reino Que vino A mi Vino Ananía Ananía Uno de mis hermanos Con algunos Varones de Judá Y les pregunté Por los judíos Que habían Escapado Que habían Quedado De la cautividad Y por Jerusalén Y me dijeron El remanente De los que Quedaron En la cautividad Allí están En la provincia Están En gran mal Y afrenta Y el muro De Jerusalén Derribado A sus Puertas Quemada A juego Y cuando Oí estas Palabras Me senté Lloré E hice Duelo Por algunos Días Ayuné Y oré Delante Del Dios De los cielos Y dije Te ruego Oh Jehová Dios De los cielos Fuerte Grande Temible Que guardas El pacto Y la misericordia A los Que amas Y guardas Sus mandamientos Esté Ahora Atento Tu oído Y abierto Tus ojos Para oír La oración De tu siervo Oiga lo que dice De tu siervo Solo él está ahí Que hago Ahora Delante De ti Día y noche Por los hijos De Israel Tu siervo Está pidiendo Por una multitud Y confieso A los Confieso Los pecados De los hijos De Israel Que hemos Cometido Contra ti Si yo Y la casa De mi padre Hemos pecado En extremo Nos hemos Corrompido Contra ti Y no hemos Guardado Los mandamientos Y estatuto Y estatuto Y precepto Que diste A Moisés Tu siervo Acuérdate Ahora De la palabra Que diste A Moisés Tu siervo Diciendo Si vosotros Pecare Y yo Dispersare Por los pueblos Pero si Os volvieres A mí Y guardar Mis mandamientos Los pusieres Por obra Aunque vuestra Dispersación Fuere Hasta el extremo De los cielos De allí Os recogeré Y os traeré Al lugar Que escogí Para hacer Habitar Allí Mi Nombre Ayúdenme A orar Padre Que estás En los cielos Esta hora De la tarde De la noche Señor Te damos Gracias Te damos A ti Soberano Dios Señor La honra La gloria Te damos A ti Soberano Dios Señor Toda Exaltación Tú eres Dios Mío Señor El Dios Grande Eterno Sepiterno Poderoso El Dios Que hizo Los cielos La tierra El mundo Y los que Él habitan Esta noche Dios Mío Señor Ten misericordia Esta noche Soberano Dios Señor Que tus Oídos Se inclinen A este lugar Que tus Ojos Soberano Dios Señor Se detengan A mirarnos Soberano Dios Señor Y conforme A la multitud De tus misericordias Padre Amado Nos perdones Señor Muchas gracias Cristo Jesús A ti Que sea La honra La gloria Por los Siglos De los Siglos Amén Siéntense Quisiera Hermano Esta noche Predicar Bajo El Tema Hermanos Un Nombre Hermanos De Talento Y Valor Para Hermanos Presentarse Delante Delante De Dios Un Nombre Hermanos De Talento Y Valor Para Presentarse Delante De Dios La Biblia Habla Hermanos De Este Cactiverio De La Destrucción Hermanos De Jerusalén De La Destrucción Hermanos De Judá De Este Cactiverio Hermanos Que Trajo Tanta Hermanos Destrucción Material Y Que Trajo Hermanos Una Una Condición Espiritual Para Los Hermanos Judíos Que Dice Neemías Trajo Una Condición Espiritual Hermanos Que Lo Hizo De Caer Pero Neemías Lo Describe Hermanos Como Un Hombre Hermanos Que Tenía Una Vida Espiritual Muy Profunda Un Hombre Hermanos De Oración Un Hombre Hermanos Con Un Afecto Muy Grande Tenía Hermanos Un Amor Muy Inmenso A Sus Hermanos Del Cactiverio Tenía Hermanos Una Convicción Muy Grande Hermano A Cuanto A La Grandeza De Dios Neemías Hermanos En Este Tiempo Ocupó Hermano Uno De Los Ángulos Para Lo Que Fue La Restauración Hermanos De Israel En Tiempo Del Cactiverio Un Hombre Hermanos Que Hizo Una Dupleta Una Dupleta Y Dos Con El Sacerdote Edra Y Que Entre Ambos Dos Hermanos Tomaron Una Carga Sobre Ellos Una Carga Hermanos No Fácil De Llevar A Cabo Y Era Hermanos Hacer Esta Obra De Reconstrucción Hacer Esta Obra Hermanos Tanto Una Reconstrucción Física De Todos Los Muros De Todo Lo Derribado Pero También Hermanos Una Condición Una Restauración Espiritual Y Nehemias Hermanos Un Hombre Que Estaba Muy Acomodado Pero Yo no Le estoy Diciendo Acomodado Como Algunos De Nosotros Porque Hay Acomodamientos Que El Hombre Se Acomoda Espiritualmente Se Siente Tan Acomodado Que No Se Preocupa Por Nada Ni Por Él Mismo Cuando Yo Les Digo Que Nehemias Estaba Bien Acomodado Estaba Hermanos Acostumbrado Al Bienestar Hermano Del Palacio Del Rey Tartajerje Era Copero Del Rey Y El Rey Habitaba Hermanos En Un Palacio Donde Existía Comodidad Por Eso Les Digo Nehemias Estaba Bien Acomodado Era Copero Del Rey Donde Él Hermanos Tenía Muchos Bienestares Pero Su Condición Espiritual Su Condición Espiritual Hermanos No Le No Lo Dejaba Estar Conforme Con La Comodidad Que Él Tenía Sino Que Él Estaba Hermanos Pensando Y Estaba Preocupado Cómo Estarían Sus Hermanos Los Que Habían Quedado Del Cactiverio Eso No Cualquier Persona Lo Hace Porque La Condición Del Ser Humano Que Si estoy Bien Yo Está Bien Todo Pero No Era La Condición De Nehemias En Eso En Esa Área Es Parte Donde La Condición Espiritual De Nehemias Era Muy Profunda La Condición Espiritual Del Creyente Se Profundiza Cuando Se Preocupa Hermano Por La Situación De Los Demás Cuando Se Preocupa Hermano Por Los Que Están Hermanos En Circunstancias Difíciles Posiblemente Usted Me Dirá Y Yo Diría Es Que Aunque Nos Preocupemos Los Recursos No Están Nehemias No Tenía Los Recursos Pero Oró Al Que Tiene Los Recursos Oró A Dios Para Que Él Hallara Gracia En Primera Intancia Delante Del Rey A quien Él Era El Copero Él Necesitaba Un Pase Una Actualización Para Ir a Jerusalén Que Si No Se La Conceden Los Puntos Hermanos Donde Él Pasar No Le Permitían El Paso Y Dice Hermanos Que La Condición Hermanos Espiritual De Nehemias Revela La Profundidad Espiritual De Nehemias Como Hombre De Oración Esa 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 De Un Hombre Que Tiene Una Característica Espiritual Profunda Tiene Que Ser Un Hombre Una Mujer De Oración Usted Como Puede Como Como Nos Podemos Catalogar Nosotros No es Como Nos Mira La Gente No es Como Piensa La Gente De Nos No es Como Piensa El Hermano Como Dice La Esposa Como Dice El Marido Es Como Te Ve Dios Es Como Nos Ve El Señor Tu Oras La Gente No Te Ve Tú Tú No Oras La Gente No Te Ve Sí Pero Tú Oras Dios Te Ve Y Te Oye Tú No Oras Dios Te Ve Y Lo Sabe Se Dan Cuenta Sí Entonces Esa 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 Característica Las Tenía Nehemias Otra Característica Que Tenía La Profundidad Espiritual De Nehemias Es Hermanos Que Él Siente Por Los Demás Cuando Él Recibe La Noticia Dice El Versículo Cuatro Que El Tres Y el Cuatro Dice Esto Y Me Dijeron El Remanente De Los Que Quedaron En La Captividad Ahí Están En La Provincia Y Están En Gran Mal Y Afrenta Y El Muro De Jerusalén Derribado Y Sus Puertas Quemadas A Juego Aleluya Oiga La Respuesta Que Recibe Nehemias Los Hermanos Judíos Que Han Quedado La Actividad Allí Están En Gran Mal En Gran Afrenta Si Estremeció El Será La Parte Espiritual De Los Captivos Y Ahora Viene La Parte Física Y Le Dice Y Los Muros De Jerusalén Están Derribados Y Sus Puertas Quemadas A Juego Si Esto Terrible Y Cuando Oí Estas Palabras Me Senté Y Lloré Han Llorado Ustedes Por El Sufrir De Otro Hemos Llorado Nosotros Hermanos Por La Tragedia De Otro Muchos Se Alegran De Veras Hay Gente Que Se Alegra Por El Mal De Otro Y Cristianos Nehemias No Se Alegró Eso Es Otro Aspecto De La Profundidad Espiritual Del Hombre Del Creyente Del Cristiano Si Tú Te Alegras Porque Alguien Está Pasándola Mal No Eres Nada Si No Lo Digo Yo Está Aquí Nehemias Cuando Oye La Descripción Que Está En El Versículo 3 Yo No Si Lloro Sabe Que Llorar Llorar Porque Otro Sufra Llorar Porque Otro Hermano Está En Circunstancia Difícil Jesucristo Lloró Por La Condición De Israel Cuando Lázaro Murió Los Judíos Que Vinieron A La Vela De Lázaro Al Ver Llorar A Jesús Dijeron Mira Cómo Le Amaba No Podía Este Que Amaba Tanto A Lázaro Hacer Que Lázaro No Muriera Jesús No Lloraba Por Lázaro Que Estaba Muerto Jesús Lloraba Por La Condición De Los Judíos Por Lo Incrédulo Porque Lo Rechazaron Al Que Les Podía Hacer Tantas Cosas Buenas A Los Suyos Pino Pero Los Suyos No Le Recibieron Más A Los Que Le Recibieron Les Dio Potestad De Ser Hechos Hijo De Dios Por Eso Lloraba Jesús Por Eso Lloró Nehemias Pobrecito Dijo Jesús Ellos Piensan Que Yo Lloro Por Lázaro Que Está Muerto Lloro Por Ellos Que Están Vivos Y Me Desprecian Lloro Por Ellos Que No Saben Que Yo Soy El Tendador De La Vida Lloro Por Ellos Que Les Extiendo Mi Mano Y No La Ven Lloro Por Ellos Que Intercedo Delante Del Padre Y No Lo Saben Por Eso Lloro Jesús Revilla Dice Hermanos Y Cuando Oí Estas Palabras Me Senté Y Lloré Cuando Fue La Última Vez Que Lloraste Por Sentimientos Espirituales Hacia Un Hermano Hacia Una Hermana Pregunto Si Si acaso Has Llorado Algún Día Ya Se Te Olvido Dice Nehemias Y Lloré E Hice Duelo Por Algunos Días Sabe Que Es Hacer Duelo Por Algunos Días Anduve Triste Había Una Tristeza En Mi Corazón Había Hice Duelo Por Algunos Días Mi Mente Mi Corazón Se Llenaron De Tristeza Al Recibir Esta Noticia Mientras Pensaba Que Podía Ser Mientras Miraba Que Hacía En los Tiempos Que Estamos Viviendo Hermano Uno No Se Entristece Por Nada Si Somos Bárbaros Digo Somos Y Dice Hermanos E Hice Luto Por Algunos Días Y Ayuné Aleluya Y Oré Delante Del Dios Del Cielo Esa Es Una Condición Hermanos De Un Hombre Profundamente Espiritual Este Nehemiah Hermano Es Hermano Un Ejemplo Hermanos Para Mí Este Nehemiah Hermano Es 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 Hermanos La Es 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 El Molde Hermano Es Es El Ejemplo Hermano De Un Liderazgo No Tengo No No Estoy Diciendo Hermano Que Nehemiah Hermano Es La Es 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 El Ejemplo Es La Columna Es El Modelo Hermano Es Lo Que Nosotros Debiéramos De Ver Con Los Ojos De La Esperanza En Nehemiah Lloró Hizo Duelo Por Algunos Días Ayunó Oró A Dios Si Y No Está Hablando Por Él Si Él Está Bien Si Él Está Bien Y Dice Hermanos Y Oré Delante Del Dios Del Cielo Y Dije Te Ruego Dios De Los Cielos Fuerte Grande Y Temible Que Guardas El Pacto Y La Misericordia A Los Que Te Aman Y Guardan Sus Mandamientos Se Fue La Oración De Nehemiah Te Ruego Oh Señor Dios Grande Si Temible Poderoso Que Guardas El Pacto Que Mantienes Tus Promesas Que Mantienes Tu Palabra Que Se Cumple Tu Palabra Que No La Has Olvidado El Versículo 6 Este Ahora Atento Tu Oído Y Abierto Tus Ojos Para Oír La Oración De Tu Siervo Si La Oración De Tu Siervo Es Él El Que Está Orando Intercediendo Él Hermanos El Que Está Pagando Un Precio Esto Solo Lo Puedo Asemejar A Cristo Jesús Que Pagó El Precio Por Todos Nosotros En La Cruz Del Calvario Esto Solo Lo Hermano Lo Puedo Comparar Con El Señor Lo Que Nehemiah Está Haciendo Sí Mientras Quizás Los que Tenían La Culpa Estaban Durmiendo Estaban En Fiesta Como En Los Tiempos De Noé Nehemiah Mira Mientras Los que Están En Fiesta Están Comiendo Se Ponen Hermanos Con Ven Se Ríen Se Gozan Sí Mientras Eso Estaba Pasando Nehemiah Está Llorando Delante Mientras Los demás Estaban En Festividades Nehemiah Estaba En Duelo Por Algunos Días Mientras Nehemiah Está Encerrado Sí Los demás Andaban Paseando Igual A los Tiempos Que Vivimos Ahora Algunos No han Regresado Todavía Sí Algunos Andan Allá Todavía Por Florida Por Houston Por Texas Allá Andan Todavía Nehemiah No tuvo Tiempo Para Eso Mientras Nosotros La iglesia Debería Estar Afligida Porque El sábado Hubieron Hermanos 300.000 Contagiados De Coronavirus Y Usted Me dirá Hermano Y que Tiene Que Hay Que 31.000 Contagiados En Un Día Que En Los Próximos Pueden Hacer 400.000 Y Posiblemente Yo Usted Estemos En Ese Número Si Pero Mientras Debiéramos De Estar Orando Andamos Corriendo En Los Freeways Si Y la Gente Se Está Muriendo Y Usted No Siente Nada Yo Les Pregunto Han Orado Ustedes A Dios Para Que Dios Tenga Misericordia De Nos Usted Me Puede Decir Si Pero Sabe Por Que No Se Atreve A Decir Amén Porque Como Dios Sabe Que No Lo Ha Hecho Tiene Temor Que Algo Pase Y Dice Dice En Versículo 6 Nehemias A Este Este Ahora Atento Tu Oído Y Abierto Tus Ojos Para Oír La Oración De Tu Siervo Que Hago Ahora Delante De Ti Día Y Noche Por Los Hijos De Israel Tus Siervos Ahora Si Ahora Si Nehemias Dice Tus 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 Siervos Yo Estoy Orando Le Dice A Dios Por Ellos Yo Estoy Orando Delante De Ti Por La Condición De Ellos Si Y Te Ruego Que Abras Tus Ojos Y Tus Oídos Estén Atentos Al Clamor Mío Dijo Neremia Porque Neremia Dijo Al Clamor De Tu De Tu Siervo No Había Nadie Con Él Allí Si Y El Siete Dice Esto Aún El Seis Dice La Parte Final Del Seis Si Yo Y La Casa De Mi Padre Hemos Pecado Al Final De La Oración Nemeia Se Detiene Y Le Dice A Dios Si Yo Y La Casa De Mis Padres Hemos Pecado Contra Ti Esto Es Importante Que Nosotros Hermanos Hagamos Un Examen Nehemiah Quiere Hallar Hermanos La Menovolencia De Dios La Ayuda De Dios Quiere Encontrar En Dios El Auxilio Quiere Encontrar En Dios La Respuesta La Ayuda La Salida Al Sufrimiento La Terminación A Esta Circunstancia Difícil Y Entonces Después De La Oración Él Le Dice A Dios Si Yo Y La Casa De Mi Padre Hemos Pecado Contra Ti Dice Hermanos El Siete Hemos Pecado En Extremo Nos Hemos Corrompido Contra Ti Y No Hemos Guardado Los Mandamientos Y Estatuto Y Presexto Que Diste A Moisés Tu Siervo La condición Espiritual De Nehemias Lo Lo Lleva A Hacer Un Análisis Lo Lleva Hermanos A Pedirle Misericordia A Dios A Decirle A Dios Y El Motivo De Toda Esta Esta Circunstancia De Este Momento Difícil De Toda Esta Destrucción Material De Esta Destrucción Espiritual Si La Razón Es El Pecado Perdón Nos Por Misericordia Acuerda De Acuerda De Tus Palabras Que Dijiste A Tu Siervo Moisés Eso Solo Lo Podía Hacer Hermanos Su Nombre Como Nehemias Nosotros Somos Hermanos Tan Conformista Que Ni Siquiera Tenemos El Valor Hermanos Oiga Yo Hermanos Ni Siquiera Tenemos El Valor Si De Decirle A Los Nuestros Mira Cambia 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 Dicen En el Salvador Cambia De Actitud Si Cambiemos Es cierto hermano Que nosotros no podemos Cambiar a nadie No podemos Transformar Pero le podemos Pedir A los que tenemos A vuestro lado Le podemos Pedir A vuestros hijos Si están A cargo De nosotros Le podemos Decir A mi esposa Le podemos Decir Al marido Le podemos Decir Sabes Que Mira Sabes Hagamos Un Examen Si Neemías Hizo Un Examen Le dice A Dios Le dice Al Señor Neemías Mira Señor Si en Extremo No hemos Corrompido Usted sabe Que es corrupción Verdad La corrupción Es pecar Todo cuando La Biblia Habla de Corrupción Hermanos Se trata De pecar Aborrecer A alguien Es corrupción Es que Me cae Mal Es corrupción Es que No me Gusta Es corrupción Todo eso Se va A ir Amontonando Se va Amontonando Si No lo Quiero Ver Si Cuando Cuando tú Pasas A la De tu Hermano De tu Hermana Y pasas Bum 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 Entonces Dice Neemías Si En Extremo Nos Hemos Corrompido Dice El Siete Si En Extremo Nos Hemos Corrompido Contra A ti Y No Hemos Guardado Los Mandamientos Estatutos Y Preceptos Oiga Mandamiento Estatuto Y Preceptos Dios Hermano No Ha Dado Mandamiento No Ha Dado Reglamentos Estatutos No Dado Estatutos Esas Tres Cosas Son Bien Importantes Si El Mandamiento De Dios Consiste En Que Hay Que Hacer Como Dios Dijo Y No Como Tú Piensas Y Yo pienso Si Si el Mandamiento De Dios Dado A Moisés Es que Ameja Tu Prójimo Como A ti Mismo Hay que Hacerlo De De esa Manera Es el Mandamiento Si Es el Mandamiento Reglamento Reglamento De Dios Hermano Es Hermanos De que Oremos Los unos Por los otros Reglamento Dios Dejó Escrito Hermanos Que Oráramos Los unos Por los otros Es un Reglamento De Dios Lo Practicamos Practicamos Nosotros El Orar Por Alguien Si Ese Reglamento Pero Pero Si Si A mí No Me Gusta Si A mí Me Ha Hicho Daño Si A Esteban A nosotros Nunca Nadie Nos ha Hecho Un Daño Tan Grande Como Que Hicieron A Esteban Esteban Dice Dice Puso Su mirada Río Y dice Que Miró Allá Algo Extraordinario Si Miró Al hijo Del hombre Sentado A la Si Y dice Que le Dijo No Tome En Cuenta De Pecado Porque No Saben Lo que Hace Si No Lo tomes En Cuenta Jesús Dijo Hermano Que Hay Que Orar Hermano Aún Por Vuestro Enemigo Reglamento Reglamento Entonces Este Hombre De Dios Este Hombre Hermanos Un Hombre De Talento Y Valor Todavía Dice Que Habían Otras Cualidades Mire Dice La Biblia El Capítulo Uno Enemías Revela La Profundidad Espiritual De Neemías Neemías Como Hombre De Oración Mientras Servía Al Rey De Persia Recibió Noticia Acerca De La Triste Condición De Jerusalén Y Comenzó A Interceder Fervorosamente A favor De Ello Y Dice Hermano Que Este Hombre Hermano De De Talento Y Valor Además Que Tenía Talento Y Valor Tenía Una Perseverancia Perseverancia Sabe Que Es Perseverancia Perseverancia Hermano Es Darle Hermano Darle Seguido Darle 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 Perseverar Aunque Las Cosas No Se Ven Bien Pero Soy Perseverante Tenía Talento Tenía Valor Y Era Perseverante Perseverante Hermano Persevera 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 Si O si se los traigo por día Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Persevera Si Si nosotros oramos el lunes Y volvamos Volvemos a orar el sábado No somos Perseverante No Eso no es Perseverante O si Oras la primera semana De enero Y vuelves a orar la última De febrero No eres Perseverante Si Dice que Neemías Tenía estas Tres cualidades Y le dicen El versículo Ocho Acuérdate Ahora De la palabra Que Diste A tu siervo Moisés Diciendo Mira 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 Neemías Ese talento Hermanos Esa profundidad Espiritual Eso Hermanos De preocuparse Por los demás Esa oración Que ha hecho Neemías Ese examen Que se ha hecho Él y se lo ha hecho Al pueblo Si no Si yo Y la casa De mis padres Hemos pecado Contra ti Y nos hemos Corrompido Grandemente Delante de ti Por favor Perdónanos Eso es importante Si Pero los tiempos Que estamos viviendo Nosotros nos equivocamos Hermanos Hacemos tantas cosas Si Peleamos Ofendemos Hacemos de todo Si No sabemos Mira A Dios A decirle Señor Me siento mal Señor Me arrepiento De haber abierto La boca Y haber dicho Lo que no No había Haber dicho Señor Perdóname No lo vuelvo a hacer Porque lo haces Y lo vuelves a hacer ¿Ajá? Neemías no Y después Que se hace Ese examen Neemías Le dice a Dios Acuérdate Ahora De las palabras Que dijiste A Moisés Tu siervo Diciendo Si vosotros Pecares Yo Dispersaré Por los pueblos Tú le Advertiste A Moisés Dice De mí Tú le Dijiste A tu siervo Moisés Que si Nosotros Pecáramos En contra De ti Tú lo Disperserías Por todo No es culpa Tuya Es culpa De nosotros Tú le Advertiste A tu siervo Moisés Para que Él lo Advertiera Al pueblo De Israel Pero no Guardaron Tus ordenanzas No guardamos Tus estatutos No guardamos Tus preceptos Los corrompimos Delante De ti Pero ahora Señor Le dice Ahora le dice El nueve Pero también Le dijiste A Moisés Que si Os volviéremos Que si Los volviéremos A mí Y guardares Mis mandamientos Y los pusieras Por obra Aunque vuestra Dispersión Fuere hasta El extremo De los cielos De allí Os recogerías Y os traería Al lugar Que has escogido Para hacer Habitar Allí Mi nombre Acuérdate De eso Le dice Acuérdate Ahora Señor Conforme A esas Palabras Que le Dijiste A Moisés Por todo Eso Yo te he venido Pidiendo Por todo Yo Hermanos Dice La Biblia Hermanos Hablando Enemías Que Enemías Hermanos Rasgó Su corazón Y no Sus vestiduras Delante De Dios Nosotros Debemos Hermanos Necesitamos Rasgar Vuestro corazón Y humillarlo Delante De la Imposencia De Dios Hace ocho Días Va Aproximadamente Creo que Ocho Un poquito Más Yo prediqué De Ana Dos veces Prediqué De Ana Seguidito Pero el Primer día Hermanos Yo prediqué Bajo el Título Hermanos Derrama Tu Alma Delante De Jehová Ana 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 En esa Ocasión Derramó Su Alma Delante De Dios Ahora Vemos A un Neemías Derramando Su Alma Delante De Dios Y dice El versículo 10 Y ellos Pues son Tus Siervos Y tu Pueblo Los cuales Redimiste Con tu Gran Poder Y con Tu Mano Poderosa Si Que apertura La que Tiene Neemías Es recordarle A Dios Acuérdate Que le ha dicho A Moisés Si nosotros Volviéremos A ti Y que Si pusiéramos Tus mandamientos Por obra Hermanos Dios es bueno Que nos Perdona Oiga lo que Dice hermanos El 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 Nueve Y que Si nos Volviéramos Que si Volviéramos A ti Y mis Mandamientos Los pusieras Por obra Aunque Vuestra Dispersión Fuere Hasta el Extremo De los Cielos De allí Os Recogeré Aunque Las Circunstancias Tuyas Y Mías Y De Nosotros Nos Hayan Alejado Tanto De Dios Pero si Ahora Nos Rendimos Pero si Ahora Nos Humillamos Pero si Ahora Le pedimos Perdón Y Ponemos Sus Mandamientos Por obra Sabe Que Poner Los Mandamientos De Dios Por obra Sí Señor Ayúdame A hacer Lo que Tú Quieras Que Haga Y No Lo que Yo Quiero Hacer Ayúdame A poner Tus Mandamientos Por obra Sí Ayúdame A orar Por los Demás Sí Ayúdame A tener Sentimientos Sensibles Ayúdame Mira Satanás No va a Querer Que Lo Hagas Pero Dios Sí Va a Querer Que Lo Hagas El 11 Dice Hermano Te Ruego Jehová Te Ruego Jehová Este Ahora Este Atento Ahora Tu Oído A la Oración De Tu Siervo Sigue Orando Nehemias Y La Oración De Los Siervos Quienes Desean Reverenciar Tu Nombre Concede Ahora El Buen Éxito A Tu Siervo Y Dale Gracia Delante De Aquel Varón Porque Yo Servía De Copero Al Rey Nehemias No Se Queda Aquí Ahora En El Último Versículo Que Yo Acabo De Leer Que Ustedes No Lo Leyeron Junto Conmigo Ahora Nehemias Sabe Hermanos Que Allá En Jerusalén Allá En Jerusalén Hay Algo Es No Nehemias No Oró Y Se Quedó Allá En El Palacio Si Que Te Quiero Decir No Es Que Vas A Orar Y Te Vas A Quedar En Tu Casa Porque Está Frío No Es Que Vas A Orar Y Te Vas A Quedar Ahí Acomodado No 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 Mire La Oración De Nehemias Que No Se Canse Este Hombre De Orar Dice El Once Te Ruego Jehová Este Ahora Atento Tu Oído A La Oración De Tú De Tu Siervo Vuelve A Decir De Tu Siervo Si Porque Esta Esta Situación Era Tan Grande Para Nehemias Que Quería Que Dios Pusiera Gracia Sobre El Rey Nehemias No Se Podía Mover No Se Podía Ir Si El Rey No Le Actualizaba El Viaje Y Si Dios No Toca Al Corazón Del Rey Nehemias Aunque Quiera Ir No Va Si Sabes Que Te Quiero Enseñar Con Esto Tu Puedes Orarle A Dios Para Que Yo Sea Diferente Si Si Soy Muy Duro Tú Puedes Orarle A Dios Para Que Ese Pastor No Sea Tan Duro Porque Algunos De Ustedes Dicen Que Yo Soy Una Piedra Orale A Dios Intercede Delante De Dios Quiere Que Tu Hermano Tu Hermana Cambie Contigo Intercede Delante De Dios Mira Esta Oración Yo Termino Con Eso Oiga Y Le Dice Te Ruego O Jehová Este Ahora Atento A Tu Oído A La Oración De Tus Siervos Y A La Oración De Tus Siervos Quienes Desean Reverenciar Tu Nombre Concede Ahora El Buen Éxito A Tu Siervo Y Dale Gracia Delante De Aquel Varón Porque Yo Servía De Copero Al Rey Dame Gracia Delante Del Rey Dame Gracia Que Cuando Yo Le Solicite Algo Al Rey Que Pone Gracia Delante De Ese Rey Para No Se Me Niegue Para Que No Me Niegue El Permiso Para Que Me Ayude No Sigo Porque Yo Quiero Terminar Ahorita Tengo Que Terminar Ya Los Niños Se Levantan Temprano Pero Nehemias Quería Hermanos Más Adelante Dice Que Cuando Se Presentó Que Privilegio Que hasta Este vasito Me va a Servir Cuando Se Presentó Con La Copa En Las Manos Delante Del Rey Nehemias Se Presentó Con La Copa Delante Del Rey Y Le Dijo El Rey Artajerje A Nehemias Porque Está Triste Tu Semblante Estás Enfermo No No Podía Nunca El Copero Del Rey Presentarse Triste Ante La Cara Y La Presencia Del Rey Era Peligro Muerte Y Le Dijo Nehemias Al Rey Cómo No Ha De Estar Triste Mi Corazón Si Los Hermanos Del Cactiverio Están En Gran Mal Y Afrenta Y Los Muros De Jerusalén Y Las Puertas De Jerusalén Están Quemadas A Fuego Si Y Cuánto Dilatará Tu Viaje Si Le Dijo El Rey A Una Esposa Del Rey Y Cuánto Dilatará Tu Viaje Nehemias Y Que Necesitas Nehemias Que Ocupas Nehemias Para Tu Viaje Necesito Cartas De Poder Extendidas Por El Rey Para Que Me Den El Pase Por Donde Debo De Pasar Necesito Que El Rey Actorice Que Se Me De Material Que Se Me De Madera Que Se Me De Material Para Eficar Y Comenzó El Rey A Escribir Y A Darle Cartas De Poder A Nehemias Y Nehemias Llega A Jesucristo Salen Con Una Hermanos Comisión De Restaurar Sabes Que Tienes Que Pedirle Al Rey Sabes Que Tenemos Que Pedirle Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Póngase De Pie Un Rey Terrenal El Rey De Persia El Rey Artajerges Le Abrió Facilidad Mira Si tú Le pides Al Rey De Reyes Al Rey Que Es Sobre Todos Los Reyes Él Te Va A Extender Permisos Él Te Va A Extender Autoridad Él Te Va A Extender Elementos Él Te Va A Extender Material Él Te Va A Extender Ajá Si Ajá Señor Pero Es que No sé Qué Ha Pasado Conmigo Ajá Creo Que Hace Tiempo Me He Alejado Vuélvete Si Rosa López Pide Oración Por Tus Dos Hijos Damián Ventura Pide Oración Por Su Vida Marisela García Pide Oración Por Sanidad Rogelio Martínez Pide Oración Por Su Esposa Marina Ramírez Vamos a orar Estamos hablando que Nehemiah Oró Quieren ayudarme a orar por estas peticiones Queremos comenzar a sentir amor por los demás Queremos comenzar a llorar delante de Dios por los demás Padre que estás en los cielos Esta hora Dios mío Señor mira a la hermana Rosa López Ella pide Dios mío Señor por sus dos hijos Damián Ventura pide Dios mío Señor por su vida Desde Texas Allá en Texas se encuentra nuestro hermano Damián Hasta allí Dios mío Señor Marisela García pide oración por su sanidad Rogelio Martínez pide oración por su esposa Marina Ramírez Oh Dios mío en esta hora Padre Igual que Nehemiah soberano Dios Si algo Dios mío Señor han hecho malo delante de ti Acuérdate de tus palabras que si no volviéramos a ti soberano Dios Queremos reverenciar tu nombre Decía Nehemiah Queremos reverenciar tu nombre Queremos darte la honra la gloria ¿A quién quieres reverenciar? Yo no me quiero reverenciar a mí Queremos reverenciar el nombre de Jehová Padre te doy gracias en esta noche por tu palabra Te doy gracias Dios mío Señor por cada hermano Te doy gracias soberano Dios Señor por cada familia Por cada mujer Te doy gracias por esto que nos han escrito Pidiéndote Dios mío que tú les ayudes a ellos Que tú los sanes, que tú los salves Que tú les des las fuerzas Ahora Dios mío Señor vamos a salir de este lugar Muchas gracias por cada uno de los que han venido Te pido que tú nos lleves con bien Que nos guardes Que aquel que ya no tiene fuerza Para seguir adelante que tú le des Que aquel que ya no tiene deseo Soberano Dios Señor que tú le pongas Que aquel que está débil que le des fortaleza Que aquel que está turbado Soberano Dios Señor le des consolación y seguridad Muchas gracias A ti sea la honra, la gloria por los siglos De los siglos Amén